El 26 aniversario de La Máquina 97-7 Es Deley Jueves 22 de Agosto, Central de Abasto, Jalapa Huracanes del Norte Juicillos Vivo Manolo y sus Rieleros Los Caminantes Radito Colombiano Patti Álvarez El Super Show de los Básquez Los Socios del Ritmo Blanco y Negro La Real Banda Chilera y más Es Deley que ahí tienes que estar